Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y particularmente quisiera felicitar al Centro de Estudiantes por esta iniciativa que seguramente va a permitir generar desde las vivencias más personales de las personas el perfil de lo que es el sociólogo o la socióloga. Bueno, yo voy a empezar desde algún tiempo, desde un poco, muy temprano. Yo pertenezco a una familia clase media. Conmigo son tres hermanos. Yo soy de una época en que los padres no sabían usar los anticonceptivos, pero tampoco no éramos una familia muy numerosa. Cuatro éramos dos hermanos mayores, yo y mi hermano negro. Entonces, yo estudié y siempre me he criado en un barrio de clase media, que es el barrio de Miraflores, que vivía en la calle Turralde. Y bueno, ahí empecé a hacer mis estudios. Yo estudié en un colegio católico, en el colegio San Calixto. Yo soy calestino y estudié los doce años allá. Y gran parte de mi formación la escogó al colegio, sobre todo en el último momento, porque tuve la gran fortuna y por eso es que yo estoy convencido de que la vida es una oportunidad. En la vida hay trayectorias donde las oportunidades se acercan a las personas. Y las personas las toman o las dejan. Pero si no tienes oportunidades, no puedes tener esa opción de tomar o dejar. Entonces, qué importante que una persona tenga una oportunidad. Yo las tuve. Bueno, el hecho de estar ya en el colegio San Calixto, sacándonos la mugre permanentemente por los salistas, teníamos campeonatos muy lindos, tanto intelectuales como deportivos, y siempre ganábamos la salida en los San Calixto. Entonces, la competitividad fue muy buena para nosotros. Y yo estudié entonces en el colegio y digo que tuve en la última parte, fue una gran oportunidad de tener dos excelentes profesores que han marcado un poco mi vida interior, no tanto por tener llenado de conocimientos, cuanto por la vez de lado de herramientas. Estos dos destacados profesores, muy conocidos por todos ustedes, el primero, el papá de Carlos Mesa, el arquitecto José de Mesa Gisbert, que en realidad sus clases eran llenos de cultura, ¿no? Y una particularidad tenía, pues, que les digo que me ha dejado una herramienta, tenía una particularidad de la arquitecto Mesa, que no nos permitía tomar nota. Sus clases eran verdaderas conferencias donde nos daban mucha información y nadie podía tomar nota durante sus clases. Nosotros os quedamos un poco sanitarios y creo que vamos a retener todo esto que usted habla. En los cinco minutos antes de que termine su clase, su conferencia, porque eran verdaderas conferencias, nos decían, bueno, la bibliografía que he usado para esta conferencia es esta, 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 y usted tiene la obligación de ir a las bibliotecas para nutrir esta conferencia y hallar sus propias conclusiones. Y nos daban trabajos en razón de sus conferencias. Entonces yo, desde mis 15 años, aprendí lo que realmente es trabajar en biblioteca buscando material bibliográfico. Esa ha sido una persona que realmente tenía dado una importante herramienta. Y la otra, el destacadísimo es el profesor Jaime Escalá, ¿no? Que era realmente un buque, ¿no? Todo lo que es las herramientas participativas, las matemáticas, se las debo a Jaime Escalá, ¿no? Un tipo que más que enseñarnos fórmulas, lo que nos enseñó es una tremenda motivación en la que nos ha dado una, eso, ¿no? Un entusiasmo para poder aprender las matemáticas y no lo usarlas mecánicamente, sino entender el concepto de las matemáticas, ¿no? Bueno, entonces yo estudié con estos dos primeras profesores en quinto y en sexto de secundaria. Claro que eso es lo positivo, lo negativo es que yo empecé en el colegio sercalista con la primaria que eran de mongras, mongras rectoradas, mongras reprimidas y realmente eso fue un desastre, ¿no? Sin embargo, soporté toda la primaria y ahí me gradué en el colegio sercalista. Bueno, entonces pues, yo tuve, era un momento históricamente era un momento en que Cuba y la revolución cubana sonaba demasiado fuerte. En realidad, en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, Cuba, pensamos que el socialismo estaba a la vuelta de la esquina y que realmente todas y todos teníamos que buscar un nuevo orden social que se asemejara a la igualdad de oportunidades para todos. Entonces, creo que este contexto donde ganó una revolución socialista de la manera más irregular y con el historicismo de grupos de guerrilla, esto ha impregnado mucho a Bolivia. En Bolivia la revolución cubana ha influido tremendamente. Y entonces, eso pasa otro elemento también importante que tengo que destacar. Y es que yo tuve la suerte de tener un jesuita que es pura para todas, muy parecido a Lucho Espinaldo, Lucho a Sedona Mil, lo compartido con muchas cosas. Y tuve la gran suerte de que un gran amigo mío fue Pedro García. Pedro García fue un pura jesuita, tremendo místico, pero una persona tremendamente solidaria con la sociedad comuniana y con los temas de la igualdad. Pedro, por ejemplo, organizó una cosa que en este momento fue terrible. Organizó, por ejemplo, unas manifestaciones porque en ese momento, en las las chicas que cumplían 15 años se presentaban a la sociedad y era una ostentación de riqueza. Ustedes saben que Bolivia es un país pobre. Sin embargo, la desigualdad era que ciertos grupos hagan que sus hijas se presenten a la sociedad. Entonces los padres echaban sus pies, sus trajes, sus atavíos, sus atavíos al club social para presentarles a sus niñas, hijas de 15 años. Pedro realizó una manifestación de protesta contra este hecho que mostraba un poco, digamos, de manera muy clara la desigualdad que existía entre las y los familiares. Y producto de esa manifestación se dividieron algunos grupos, porque también la guerrilla, grupos especulares, ya empezaba a surgir. Entonces hubo un disparo que no sabemos de dónde fue y murió realmente un muchacho de San Caristo nocturno. Y el nombre de la promoción le lleva a una promoción de buen nombre de ese muchacho que lo mataron. Pero Pedro no era eso, era una persona. Y además, Pedro influía mucho, influía muy tremendamente. Y el que no era cura en ese momento, era un guerrilla. Y entonces mucha gente le escuchaba a Pedro Marciana, decía, por ejemplo, Loni Moncada, un ex alumno del Colegio San Caristo. Loni le decía, Pedro, yo no entiendo otra manera de amar en el siglo XX, no sea amar. Entonces le decía, Pedro, pero para amar en el día hay que amar en las almas. Para encontrar la igualdad que Jesús nos ha pedido, hay que amar en las almas. Y entonces Pedro lo que hacía era comentar, la gente, el ejército de la liberación. Y mucha gente del Colegio San Caristo. Me acuerdo con el Pocho Luis Mora, Loni Moncada, y el mismo hermano de Jaime Paz, Néstor Paz, que aunque no era del San Caristo, sí estaba muy vinculado a los resulitas. Todos estos realmente eran discípulos de Pedro Paz, que se fueron a las guerrillas. Y en este momento, cuadros que podían ser de gran utilidad, han sido o muertos por inadmisión o asesinados en el Colegio. Pero Pedro era un poco como el mentor. Y a mí me influyó también tan fuertemente que en la vocación social se la devuelve. Y entonces a mí me quedaban dos alternativas. Estoy hablando por el orden del año 63, 64, aproximadamente. Y me quedaban dos alternativas. O me metí a la guerrilla, o me metí a la cura. Y les voy a confesar que no opté por un segundo. No fui jesuita. Yo me metí a la voluntad de Jesús. Y no me arrepiento para nada de esa experiencia. Yo creo que la compañía de Jesús, ya lo conocía mucho estudiante. Mucho estudiante. Fue mi hijo, estuvimos, y a mí no me gustaba estar en las casas de los jesuitas, sino yo siempre he vivido huay mucamuga, huay chijini, muy casi donde vive la gente normal. Y entonces estuve algunos años ahí estudiando, pero justamente estuve en Chile. Y cuando yo estaba entrando a una clase de teología, que yo estaba a ese nivel de teología, cuando yo estaba entrando a la Universidad Católica, en Santiago de Chile, hubo un movimiento social que estaba pidiendo casa, pan. Es decir, me llamó tanto la decisión de ver a grupos de mujeres como sus hijos, fundamentalmente que debían su derecho a la vivienda, su derecho a la casa. Y fue brutal porque generaron violencia. La gente realmente mostraba su miseria, mostraba su pobreza. Y yo me mostré hablando que años seguían, muy cerca, posiblemente a los setenta. Justo cuando Chicho Allende salió presidente. Chicho Allende, el primer presidente socialista. Yo estaba en Santiago de Chile y entonces yo me entraba a una clase de alta teología, una teología abstracta, cuando la gente ahí abajo estaba luchando por su derecho a la vivienda. Así que dije, aquí estoy, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, y me moví y entonces empecé a estudiar el marxismo. Y ahí es cuando me conecto, yo sentí la necesidad de... Todavía creía que se podía... Todavía no estaba vigente la teología de la liberación, pero yo pensaba que se podía confusionar la teología con el marxismo. Y empecé a estudiar ambas cosas, la teología desde mi formación y el marxismo muy... informadamente. Entonces, hacia el año setenta, setenta y uno, creo, setenta y uno, llego acá y me inscribo a la Universidad Mayor de San Andrés. Cuando se inicia casi la carrera de Sociología. El primer lugar donde funciona la carrera de Sociología es donde ahora es en la Arce del Ministerio de Educación. ¿Qué compartíamos? ¿Por qué compartíamos con la arquitectura? ¿Y por qué ir a ese lugar Sociología? Porque había unos curas también, no sé qué grupo religioso, que como había tanta eclosión social, tantos movimientos sociales, entonces tomaron esa casa porque dijeron, estos curas son agentes, porque eran americanos, son agentes del imperialismo mundial. Se van a su país y esto es tomado. Y entonces se tomó esa casa y había una biblioteca súper de ciencias sociales, ¿verdad? Realmente si es que esa biblioteca lo hubiéramos mantenido y hubiéramos actualizado, tendríamos la biblioteca. Sucede que entonces ahí se crea la carrera de Sociología en la avenida Arce, donde ahora es el Ministerio de Educación. ¿Y quiénes han sido mis primeros profesores? Bueno, Guillermo Lora, que nos dio la historia del Movimiento Herrero, el Manifiesto Comunista, etc. Pero después lo conocí también a nuestro fundador, Mauricio de Freire. Mauricio fue una experiencia tremendamente leña. Yo me acuerdo, antes del golpe del 21 de agosto, Mauricio estaba justo saliendo de volver a la carrera de Sociología en la avenida Arce, y con otro compañero y yo, que todavía sería de Jesuita, me hacía como que tenía una tarea que hacer de Bebe. Y teníamos que estudiar el Capitalismo y el Espíritu del Protestantismo, esa obra clásica de Max Bebe. Y entonces le digo, Mauricio, tú me tienes que... Era mi amigo, porque Dios Jesuita y él era un lato. Mauricio, tú me tienes que mirar, me tienes que prestar mi bibliografía. Dice, entrimos a mi oficina, te presto. Me prestó el libro de Bebe, y a los dos días muere Mauricio, porque se consume el golpe en el estado de Marse, y muere de la manera más espantosamente dura. Por la Federico Suazo, por la Capitana Vieja, o algo así. Había un día cruzado en el Rai Cacota, en el famoso cerro Rai Cacota, y Mauricio estaba en su casa, pero un día... ¿Qué día sería el golpe? Estaban haciendo sus chavales de carpintería, o algo así. Y escucha por la radio que se necesitaba sangre, porque había una gente que nunca quería. Entonces tenía una citroneta, por el nombre de Cacota, que era muy barato, o sea así, ¿no? Puso una bandera roja con no sé cuántos, tomó su citroneta y se fue donde necesitaba la gente dar sangre. Y lo acribillaron, ¿no? Y entonces Mauricio estaba muy lejos, desangrándose. Y pedía gritos, por favor, que le ayudaran, ¿no es verdad? Y la gente, era tan fuerte el tiroteo, que la gente le echaba sábadas, le echaba sogas, y Mauricio ya estaba realmente desangrándose. Demasiado de él. Y murió, pues, por una hemorragia brutal, como una... de muy débil. Cuando yo lo fui a ver, estaba en su toma, realmente su rostro... Siempre fumaba su pita, siempre estaba en su coma. Su rostro me llamó mucho la atención, porque el blanco de esta hoja era nada. En comparación de ese rostro que vi absolutamente débil y, pues, como haber perdido tanta sangre. Entonces, he tenido el golpe de Barsen y se cierra la universidad. Para mí esto fue fatal, porque yo ya estaba... Bueno, ya además tengo que confesarles otra cosa. Entonces, yo profundicé mi vida y me metí al trotskismo. Yo estudié marxismo, y estudié trotskismo, y estudiarme a un trotski, y, pues, yo me metí al partido obrero y al trotski. Para mí fue una muy hermosa experiencia. Podía confusionar todavía la teología con el marxismo, pero... y entonces me dijeron a la compañía de Jesús, tú tienes que optar. No se pueden las dos cosas. Y me ofrecieron irme a Roma, irme a la Universidad de España, me dijeron, tú piensatelo, tú todavía puedes seguir a la comunidad de Jesús, pero te invitamos, ándate a estudiar y a seguir esas cosas. Me dijeron, me quedo, me quedé y me salí. Entonces, y, eh, trabajé, me formé, estudié en el POR, y a cumplir la memoria. Y, lamentablemente, ahí también vi, eh, vivir una vida muy, muy complicada. El partido, el partido revolucionario, los partidos de izquierda, no son esa taza de leche que uno se cree. Hay demasiada manipulación contra las personas, hay demasiado arrepismo, hay demasiada mentira. Es decir, el partido es lo más importante, no las personas. Entonces, yo me designé profundamente de esta militancia. Pero, lo más importante que hice yo en ese momento, estoy hablando del 72, 73 posiblemente, es que la Universidad estaba cerrada. Y cuando empezamos a abrirla, la Universidad era, venían militares, directores, impuestos por los gobiernos del mundo, por el gobierno de Marx, y la carrera de sociología venimos agentes en el departamento de orden político, que eran nuestros directores de la carrera, cuya única función era saber quién era de izquierda para adelantar y llevar a los ingresos. Entonces, realmente, la formación nuestra fue un verdadero desastre, en un gobierno de facto que ustedes pueden esperar. Pero, una de las cosas importantes que hicimos con el Partido Obrero Revolucionario eran unos comités de reconquista con la autonomía. La Universidad se abre, sin embargo, no teníamos autonomía. No teníamos autonomía. Los rectores de facto, profesores y directores de carrera de facto. Entonces, empezamos a organizarnos con los CRAS, los famosos comités de conquista de la Obrero Revolucionario. Y fue realmente una experiencia tremendamente pequeña en retomar la autonomía universitaria desde los años 73 para lo que sea. Entonces, ese es un capítulo, digamos, tremendamente importante de mi vida. y ahí empiezo a estudiar como profesores malísimos. Teníamos, por ejemplo, a una americana, la doctora Evelyn Clark, que hace una americana siendo directora. Y, además, no sabíamos de dónde venía. Como todos los directores tenían la visión de ser controles políticos, entonces, pensamos que igual esta señora venía, venía a llorar políticamente y a trabajar para el GOP, el Departamento de Orden Político. Entonces, la votamos. Y, finalmente, hicimos movidas, pero terribles, para sacarle a esta directora, porque dudábamos, no es verdad, de Kenley, de la solvencia y probidad. Y, además, muchos profesores tenían una lágrima. Si directores echaban a la carrera de digitados por el gobierno en el turno, llamaban... Ustedes querían exames de competencia para docentes en nuestra carrera de sociología. Jamás eran los amigos de la directora, los amigos del director. Si tú eras buen chico o buena chica, si le caías bien a la directora o directora, te daban ocho o diez materias. Tú podías salir fácil. Si le caías mal, pues ahí te fregabas. ¿No es verdad? Entonces, era muy, muy a discreción de esas personas. Entonces, no había, realmente, protocolos, no había currículum, no había una malla de orientación. Fue, realmente, un desastre. Un desastre. Entonces, como yo tenía una formación personal, la Compañía de Jesús, el Colegio de San Calixtro, me había dado las herramientas más brutales, yo no esperaba nada de la carrera de sociología. Con esa porquería de catedráticos que tuve nombrados a dedo, entonces yo empecé a suplir con mucha formación autodidacta y autopersonal. Y me acuerdo que iba a las casas de algún sociólogo, que todavía estaba acá, ¿no es verdad?, y le decía, hombre, tengo este trabajo, dame esta lectura, quiero que me ayudes con esta bibliografía, no entiendo la diferencia, digamos, entre esto y esto, colabórame. Y alguna gente me colaboró, ¿no es verdad?, en esto. Entonces, yo fui realmente muy mal formado, y tenía que irleal. Entonces yo empecé a trabajar, le dije, para sociólogo no puedo ser solo, si no tengo que articularme con un equipo. Y tuve la gran suerte de que hubo un compañero del colegio, un año mayor que yo, Carlos Carafa, también sociólogo, antes dijeran, bueno, y él estaba en un cargo, no sé si de dirección, pero en lo que es ahora el Ministerio de Planificación y Desarrollo, que antes era igual, donde era nuestra carrera de sociología. Entonces, Carlos me decía, vente al equipo. En el equipo estaba Fernando Calderón, tremendo sociólogo, estaba Carlos Carafa, estaba la hija Marínés Pérez de Castaño, la hija del fundador de Marisata, ¿no es verdad? Bueno, y otra mucha gente, y ahí formamos equipo. Realmente esa para mí fue la mejor experiencia profesional. Yo ahí estaba re mal formado, re mal formado. La poca formación que tuve, la tuve por mis propias redactores. Entonces, era hora de mostrar las capacidades que tenía, aunque todavía no había regresado, pero me metí al Ministerio y empecé a trabajar en un sector que era el sector de urbanismo y vivienda. Y de ahí, digamos, desde tan temprano, mi especialización hacia los temas urbanos. Entonces, bueno, trabajaba y estudiaba, ¿no es verdad? Mis profesores, quienes han sido de la zona, bueno, mis grandes profesores han sido Pierre Molora y Mauricio de Febe, ¿no? Y otra gente más, había Bernada, boliviano, fabuloso, su esposo, una española. Y por supuesto, estudiando marxismo, porque la carrera de Sociología hasta el Conte no se estudiaba sino marxismo. Y después del golpe, cuando abrimos, ¿verdad? Cuando se reinstaba ocho vueltas la autonomía, la carrera ocho vueltas, se estudiaba nada más y nada más que marxismo. ¿No es verdad? Para mí y para mal. Entonces, bueno, yo me meto a ese trabajo con mis compañeros y estudiábamos. El profesor Zapata, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, el Manzana le enseñamos. Un profesor fantástico, que no solamente nos enseñaba estadística, no es verdad, sino que además organizaba excursiones con los estudiantes, porque era alpinista, ambidista, multipaso. No sé dónde estaba, pero este es uno de mis pequeñantes profesores acá. Lo único sano que podía ser. Pero además, y en la última etapa, de esas cosas milagrosas que ocurren en la carrera, trajeron a una húngara, que no se hacía limpio de hablar castellano, pero esta señora, Bulayín, esta señora vino porque su esposo es boliviano, el ingeniero Bulayín, ella se llamaba Cate de Bulayín, y esta señora de Hungría, creo que 20 años en su universidad, lo único que enseñaba eran métodos y técnicas de investigación social. Entonces, teníamos una profesoraza tremenda, y las clases eran contradictorias. Entonces, a mí me fascinó la experiencia, no Cate, sino la experiencia, me fascinó métodos y técnicas de investigación, y encontré que esa era una venta fabulosa para las ciencias sociales, y yo dije, este es un tema que yo realmente quiero un poco especializar. Sucede que cuando yo estaba ahí trabajando en el Ministerio, era una invitación para participar en un seminario sobre datos estadísticos, no sé qué cosas del INE. Entonces, me mandan, era un empleadito público, pero en el Ministerio de Planificación, que eso era muy bueno. Y entonces me dicen, René Pereira, ¿cuál es este seminario? Era mi primer seminario de capacitación en temas estadísticos. Ahí, el fantástico me voy. Cuando termina el curso, vean ustedes las oportunidades, ¿no? El albur, la magia de la vida, las sorpresas, ¿no? Ahí está un tipo más canoso que yo, Guillermo Macío, que venía de Chile. Y estamos en el cortel de clausura, yo con mi vidito, con mi no sé qué, ahí empezamos a conversar con Guillermo Macío. Y me dice, ¿qué hace? Yo digo, estoy casi por acabar la carrera de Sociología, estoy en el último año, pero no sé si voy a regresar, mi carrera es un desperdicio y tal, pero yo creo por regresar, no lo sé. Y bueno, me dice, yo creo usted tendría el perfil para aplicar a una década. ¿Por qué no le envío a usted, René, unos papeles y aplique? Yo le he visto, no sé qué, creo que usted tiene, digamos, el talento y las capacidades para aplicar a estos formularios, no sé si. O sea, me llegan oficialmente los formularios, aplico y me sale hoy, me sale una beca completa, pasaje de ir y vuelta a Santiago de Chile, estoy hablando por los años 80, más o menos, para estudiar en la Estrella. Yo no tenía la licenciatura, yo era un pinche egresado, no sabía ya qué era, pero no había ningún orden en la carrera. Pero creo que he regresado. Entonces, me vuelvo de la licenciatura, yo le digo, no soy egresado. Entonces, tú sigues el ciclo, pero no te vamos a dar el título de maestría hasta que no nos presentes tu título de maestría. Ok. El primer semestre fue una verdadera locura para mí. Si no hubiera tenido la disciplina jesuílica, mis ámbitos de formación y una disciplina así, a prueba de tanques y de balas, yo creo que me hubiera retido. Porque eran los 21, incluso extremadamente competitivo, estaba yo con gente demasiado buena y bien formada, con chilenos, argentinos, argentinas, brasileros, súper bien formados. Yo era una peste salvaje en el ámbito social, un desastre, un desastre total. Y entonces, empecé realmente a preocuparme demasiado. No doy miedo. Día y noche trabajaba como loco y dije, esto tengo que hacer, esto es un desafío para mí, y esto lo tengo que hacer. Realmente, llamaban los profesores, se paseaban y decían, 21, este es un curso numeroso, para una maestría 21 es excesivo, de aquí tienen que salir por lo menos 5, 5 se van a salir de este curso, los templados. Afortunadamente, mira, las ganas, el entusiasmo, la disciplina, ¿no es verdad?, supleó mi mala formación de sociólogo en la universidad, en la carrera, en estas aulas donde hacemos clases todos los días, y realmente gané, saqué la maestría con la FLAGS, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Centro Latinoamericano de Demografía de Naciones Unidas. Entonces, yo terminé mi maestría, y dejé para trabajar mi tesis, para sacar la licenciatura en Sociología. ¿Y saben qué?, les digo, una vida llena de oportunidades. No he hecho mi vida, desde el curso 81, 82, cuando saqué mi título de maestro, mi título de maestría es en población y desarrollo. Yo nunca quise hacer maestría en población, ha sido ese pinche cortelo, que me ha abierto una tremenda oportunidad en mi vida. Entonces, yo en mi vida, desde que salí con el grado de maestría, no he hecho otra cosa que hacer estudios en población y de salud. Y esa es una sugerencia, un consejo que les quiero dar, ¿no es verdad?, y es que ustedes no pueden egresar, no pueden licenciarse como sociólogos o sociólogas generales, sino que tienen que buscar una expertise, una especialización. La sociología no es una sociología así, abierta y general. Tiene que ser sociología de tu trabajo, sociología de la población, sociología urbana, sociología del arte, de usted siquiera, pero tiene que haber una especialización. Yo me he especializado, pero brutalmente. Yo en mi vida, no he hecho otra cosa que hacer eso. ¿Y qué he hecho? Investigaciones, estudios y propuestas de política. Hemos creado, también, fíjate qué gran oportunidad de mi vida, hemos creado, con Naciones Unidas, digamos, recursos, un proyecto que eran políticas de población. O sea, que en Bolivia, digamos, políticas de población. Y para eso, teníamos que hacer investigaciones sociales, culturales, demográficas, económicas, para plantear políticas de población. Entonces, eso, fíjate, y no, de ninguna manera me arrepiento, el haber elegido, en mi vida, una variable tan estratégica, como es, la de población y de salud. ¿Dónde no entra la población? No hay ningún quehacerlo, que se sustraiga, de la población. Si queremos ser serios, necesitamos, no algo de la población aquí, sino de los procesos, de los procesos demográficos, temas de fecundidad, temas de mortalidad, temas de migración. Entonces, mi sugerencia es, que ustedes sean sociólogas y sociólogos especializados. Primer tema. Y segundo, segundo, que elijan, no cualquier tema, sino que elijan temas estratégicos. Desde la elección de la tesis, elegir un tema de tesis no es trivial, porque la energía que ustedes le vuelca para esa temática, ya es un camino, ya es un itinerario de especialización. Entonces, elijan temas estratégicos, no temas coyunturales, no temas chicos que se agoten en la coyuntura, en la cotidianidad. Realmente, tengan un poco el tiempo y la reflexión para elegir grandes temas que van a ser recurrentes y permanentes en la historia. Bueno, entonces, por ahí está la cosa, y lo que yo quiero decir es que, entonces, trabajé y trabajé mucho produciendo, hemos creado un Consejo Nacional de Población, muy conocido, dentro y fuera del país. A mí, eso me ha dado una cierta legitimidad, un cierto reconocimiento profesional. Y también, les quiero contar una negra, ¿no? Porque, no todo es brillante en la vida, no todo es mutilante, hay también elementos que son interesantes. Yo me acuerdo, el 11 de julio es el Día Mundial de la Población. Yo, sí, tuve la gran suerte de decir, dirigir, equipos, coordinar equipos. Por eso, que creo que también, me gustó tanto la trayectoria, porque siempre he estado liderando estos procesos. Entonces, yo me acuerdo, que era un Día Mundial de la Población, un 11 de julio, y yo dije, los Días Mundiales, son días muy formales, que se hacen en la cancillería, discursos más, discursos menos, una tonta. Yo dije, ahora, quiero hacer algo novedoso. ¿No? Algo interesante. Produciré un video. ¿De cuáles estaríamos hablando? Pues 85, 86, creo. ¿No? Produciré un video. Pero este video que hable, de la pobreza boliviana, y de la población. Vamos a ver. ¿Qué relaciones puedo encontrar? Me lancé, a la idea, de producir un video. Y como nunca, en la temática, el guión, el contenido, fue con asesoría. Contratamos a no sé qué, banques sagradas, para conocería del contenido. Y el video, lo realizó nada más, y nada menos que, el hijo de Alfredo Barrio, Luis Luis, el famoso, cineasta, O'Bando, Alfredo O'Bando, de la ciudad. Un tipo que es, y su esposa, que son fantásticos, para producir sus materiales. Y efectivamente, se produjo el material. Viene el día mundial de la población. Pero como siempre, Bolivia se improvisa tanto. Somos tan poco disciplinados. ¿No es verdad? Y yo hasta ahora, les cuento, no he podido disciplinar a mis alumnos, y a alumnos, de la carrera de sociología. Esa idea, por eso, el único bicho raro, que cierra la puerta, ¿no es verdad? A los 20, no es por joder, simplemente es por esa idea, de que tenemos que disciplinar, aunque sea de esto. Yo sé que hay gente que llora, y zapatea, pero hay que disciplinar. Entonces, la disciplina, no es lo mejor que tenemos, lo hacen los bolivianos. Y entonces, llega el 11 de julio, y por la mañana, yo todavía no tenía el video. Y entonces, los que estaban encargados, entonces, ¿cómo es? ya tenía el cuerpo diplomático, tenía en una sala de naciones unidas, el ministro de planificación era Doria Medina, directores de órganos, todo el mundo estaba ahí, y el video llega, yo nunca había visto el video, llega el video. Entonces, empieza, el video no tenía que durar más de 17 minutos, chiquitito, pobreza y pobreza. Y empieza el video, media hora, 35 minutos y por ahí. El video se llamaba, Callejón sin salida, ya el título ya sonaba medio a transgresión, para un ministerio de planificación, por ahí, un trabajo que se llame, Callejón sin salida, que está hablando de pobreza y población, pero lo grave de esto, y era, bueno, una historia simulada, lo interesante es que, ah, hay una toma, y es la que me costó la vida, hay una toma, no he visto en la idea, en la que está un brazo armado, un brazo con una mouse, en el brazo en la izquierda, por supuesto, con el mauser ahí, y que entonces, en el grafiti, en la ciudad del alto, decía, las armas, nuestra única solución. Entonces, pucha, Callejón sin salida, las armas, nuestra única, nuestra única solución, no se ve, ¿este quién es? Este no es un técnico, este no es un investigador, este viene a hacer una afrenta, a mí que yo soy ministro de planificación, yo soy nada más, y nada menos, que Gloria Medina. Termine el acto, y a las 2 de la tarde, viene una señora, su asesora, a secuestrarme, todas las copias, del video, y a las 4 de la tarde, me estaba despedido, del Ministerio de Planificación y Desarrollo. Me votaron por hablar de la pobreza de este país. Gloria Medina, este señor que habla demagógicamente, por suerte tiene tan mal carisma, yo creo que, que en fin, no le va bien en su, ni en su vida particular. O sea, no, no la hice tan malo, pero, es un tipo tan falto de carisma. Bueno, me votaron por, por pensar al país, desde la relación pobreza-población, y todo esto, ¿no? Entonces, yo cada vez que llegaba un día, un día, la relación, ya realmente, siempre me iba, me pasaba algo raro, porque siempre tenía, ocurrencia, pero bueno, esa fue, la situación. Pero, realmente, mira, yo tenía un expertise, estaba muy especializado, trabajé tanto en el tema, que apenas me duró una semana, me hice ese día. En toda mi vida, laboral, no es una semanista, o sin empleo. Y, ni siquiera lo busqué, me llamaron a mi casa, para invitarme, a trabajar, trabajos realmente, bien interesantes. A partir de, de esa llamada, yo estuve, por lo menos, tres años, o dos años, trabajando, en un proyecto, de desarrollo urbano, en el alto, que fue una experiencia, realmente, bellísima, en mi vida, trabajando, digamos, con, las juntas de vecinos, en, un proyecto, que era muy hermoso, que era, un proyecto, productivo, de, alcantarillas, como, las plantas, el estado, el FIS, no se cuantos, muchas arterias, tenían, la red de alcantarillado, en, las calles del alto, pero no había conexiones, domiciliarias, con la red de alcantarillado, pero la gente, no sabía, para que, era la alcantarilla, y para que, tenían que tener conexiones. Entonces, empezamos a informar, de que, las diarrea, los problemas gástricos, y las infecciones, era, pues, porque la gente, tenía hábitos, de, eh, botar sus desechos, orgánicos, sólidos, líquidos, campo a través, que, entonces, era muy importante, tener con eso. Entonces, hemos hecho un proyecto, muy hermoso, teníamos una planta semilla, la gente instalaba, les daba su platita, su crédito, instalaba, domiciliarmente, sus brazos. Las redes, ahora, la red matriz, otra vuelta, juntábamos la plata, y nos llevamos, a otra arteria, a otra calle, para hacerlo pronto. Un proyecto muy hermoso, de negociación, de diálogo mínimo, con las personas, ¿no? Bueno, eso. Y después, otro elemento, también muy importante, en mi trayectoria, fue que, tuve, en este momento, una persona muy sencilla, no tengo por qué, cantar, Pero, estuve a cargo, de una agencia, de cooperación, una ONG, americana, para hacer, estudios, de investigación, de las mujeres, para las mujeres, ¿no? Y ahí, empecé, a conectarme, con temas, de empoderamiento, temas de género, temas de salud sexual, y temas de liberación. Entonces, estuve dirigiendo, por unos, cuatro, cinco años, una organización, muy hermosa, que teníamos plata, para promover, investigación. Entonces, hemos promovido, muchas investigaciones, sociológicas, hemos trabajado, en marcos, corporativos, asociativos, y hemos generado, bastante, interesante, investigación, de estudios, de la ONG. ¿No? Bueno, pero, yo les quiero contar, aunque, fui tan mal formado, en nuestra carrera, de sociología, por culpa, y gracia, de los gobiernos, de facto, sin embargo, yo, mira, me sentí, con mucha, con mucha gratitud, a mi carrera, de sociología. Entonces, pensé, que, que, eh, no debería yo, reproducir, la mala formación, que yo. Entonces, opté, desde muy temprano, para ser, docente, de mi carrera. Entonces, bueno, concursé, y, y gané, la titularidad, de sociología urbana, desde hace, muchísimos años, como usted sabe, no soy docente, de sociología urbana. Nunca pude, dedicarme aquí, sino, completo, porque, me dediqué, a otras cosas. Nunca quise dejar, mi investigación, y nunca quise dejar, mi expertise, particular. Por lo tanto, entonces, eh, no abandoné, nunca la cátedra. y, vean, yo, me dediqué a dos carreras, en la ingeniería geográfica, y en sociología. Bueno, yo ya tengo el emérito, en la carrera de geografía, y espero, el próximo año, eh, en mi carrera, en mi carrera, en la carrera de sociología. Eh, no abandoné la cátedra, a pesar de, de que realmente, estaba, a veces, con mucha, absorción laboral, en otros temas, sin embargo, mi disciplina, ha permitido, que pudiera comunicar, ambas cosas. Y, para hacerlo, un poquito corta, bueno, yo trabajé, muy fuerte, en, el posicionamiento, del Consejo Nacional, de población. Eh, trabajé con gente, muy buena, eh, con gente, muy, muy reconocida, y, sin embargo, por cualquier razón, eh, el gobierno, este gobierno, cerró, el Consejo de Población, en el primer momento. No encontró, mucha diferencia, si tenemos, un Instituto Nacional, de Estatística, para que tenemos, un Consejo de Población. Cerremos, el Consejo de Población, y que prevalezca el día. Bueno, son sus, sus decisiones. A mi me parece, que, el gobierno, no necesita mucho, los datos, para tomar decisiones. Y por eso, creo que no hemos sido, funcionados. Sin embargo, que ha pasado, en este último momento, de mi vida, eh, yo me dedicado, muy fuertemente, a otro, otro tema estratégico. Y ese es un tema, que quiero dejar, bien claro, en este diálogo, con ustedes. Y es que, no elijan, cualquier tema. Elijan, temas estratégicos, en su vida profesional. Y ahora, estoy, tremendamente, especializado, en temas migratorios. ¿No? Tanto migración interna, como migración internacional. ¿No? Es un tema, de vital importancia, el tema migratorio. ¿No? Lo mismo, estoy trabajando, a full, eh, con estos temas. Entonces, quisiera terminar, este diálogo, evidentemente, eh, yo creo que, en mi vida, eh, realmente, he recibido, demasiado, de la cátedra, ah, de sociología, y de geografía, de la población, en geografía, he recibido, demasiado, de, eh, de, eh, las generaciones, de los grupos, de las personas, que se han ido sucediendo, en las cátedras. Eh, yo, siempre, en cada semestre, he querido renovar, nunca he querido, como el sacristán, la misa, repetir, eh, papiros, pasados, sino, recrear, renovar, y me he sentido, muchas veces, exigido, eh, por ustedes, para estar, eh, muy actualizado. Entonces, eh, ustedes me conocen, eh, realmente, eh, para mi, la cátedra ha sido, como un, transparentarme, como un, dar, eh, eh, las mejores destrezas, conocimientos y técnicas, que he podido lograr, eh, en este momento, estoy, en, en una fase, eh, muy importante, de, eh, no sé qué decir, de socialización, de promoción, no lo sé, tenemos un foro, como ustedes saben, y quedan realmente, cordialmente invitadas, invitados, para participar en él. Es un foro que lleva, por lo menos, unos tres años de vida. el foro es de población, de migración, de urbanización, no podía ser de otra manera. Y hay un grupo, de gente hoy, que está, pero, a todo lado. y no hay mejor cosa, que un profesor, sea, respaldado, y hasta veces, superado, por los propios alumnos. Ahí, lo que el profesor, el docente, habría cumplido, enormemente, su misión, y sus objetivos. Estamos trabajando, con un núcleo, muy interesante, de gente, y realmente, lo estamos capacitando, pero, fuertemente. y, entonces, este grupo, se está aprovechando, un poco, la imagen mía, y yo, me dejo aprovechar, para, continuar, en este proceso. Sucede que, me invitaron, a una, al diseño, de investigación, y yo no quería, porque, están muy ocupados, en sistemas migratorios, y ellos, me dijeron, vamos a hacer, esta investigación, contigo. Tú, nos vas a dirigir, pero, vamos a hacer contigo. Bueno, y nos metimos, a hacer, esta investigación, y acabamos, el primero, de concluir, este estudio. Este estudio, trata, sobre el embarazo, de adolescentes, y en serio. Y hemos visto, cosas, tremendamente, interesantes. Primero, que el embarazo, de adolescentes, está subiendo. Lo que es terrible, es una preocupación enorme, porque una chica, de 12, 13, 15, hasta 19 años, que se embaraza, está condenada, la pobreza. ¿Verdad? Y entonces, hemos visto historias, hemos escuchado narrativas, muy fregadas, muy interpelantes. Pero, mirad, hemos incorporado, en nuestra trayectoria, otro tema más. y ellos, los del foro, y las del foro, están, reimpresionados, ¿no es verdad?, de haber, seguido el curso, unos 5 meses, más o menos, de una investigación, rigurosa, porque, hemos trabajado, hemos trabajado, a fondo, he coordinado, tremendamente, ¿verdad?, y además, por eso, de aquí, en La Paz, en 5 o 6 ciudades, ¿no es verdad?, entonces, y hemos aprendido, a analizar, datos cualitativos, hemos, incluso, aprendido, a manejar, un software, para manejar, datos cualitativos, es decir, estamos en el foro, ¿no?, y los chicos, y las chicas del foro, son los principales, beneficiarios, con ese empoderamiento, nos hemos lanzado, a 8 proyectos más, que esperamos, a finales de noviembre, ganar, y ahí vamos a tener, yo creo, más recursos, para hacer investigación, entonces, yo sabía, que quiero terminar, este diálogo, diciendo, que, es tanto como se recibe, yo les cuento, soy la persona, más realizada, pero más plena, y más feliz, no tanto, por las cosas, que haya hecho, por las cosas, que haya escrito, por las cosas, que investigar, sino, por esa actitud, de ser generoso, con mis saberes, mis saberes, no son míos, los saberes, hay que transferirlos, hay que contarlos, hay que participarlos, no es verdad, entonces, estas lecciones, aprendidas, son plenamente, compartidas, y es tanto, como se recibe, verdad, entonces, yo encuentro, una suerte, de realización, profesional, porque, ustedes, me han ayudado, a esa realización, con esos cursos, materias, sucesivas, que se han ido dando, al tiempo, tan es así, hoy, que yo, ni sabía, que tenía, de mérito, en geografía, yo, para no sé, qué trámite, empiezo a, a ver, cuántos años, tenía, dentro de la universidad, y me encuentro, con que había tenido, 23, 24 años, hace, hace unos años, ya, sin darme cuenta, quiere decir, que realmente, entonces, esto de, de hacer la cátedra, de construir la cátedra, es una, opción, tremendamente, interesante, en mi vida, no. Pues, por ahí, sería, un poco, mi narrativa, no sé si es que hay, más preguntas, por favor.